Este pelín de emblemas de uvas, de vinos y puros. Conoce esta nueva ruta, entérate de la mano de grandes viñadores, como el ingenio y la capacitación han convertido a Cascas en la capital del puro de uva y en uno de los mayores productores de vinos del norte. En cualquier época del año, de cualquier mes, tenemos una producción de vino o una producción de uva. Así que acompáñanos en una visita por los fundos y bodegas, a disfrutar de un buen clima, de un pato albino y de ricos dulces hechos con el producto emblema de esta tierra. Síguenos en este episodio de uvas, vinos y puros. Aquí en Costumbres, el verdadero espíritu de los terras. Este martes a las 10 de la noche, solo por TV Perú, mucho más que ver.